transformación en el servicio que se verá en poco tiempo. Como les decía, a partir de este viernes pondremos en marcha la segunda etapa de la segmentación de las tarifas. Esto quiere decir que daremos un paso más para que el aporte que hace el Estado Nacional, que somos todos los argentinos, se oriente a los pasajeros de manera más racional y más eficiente, empezando a tener una mayor ponderación la demanda que la oferta. Hay tres segmentos de tarifas diferenciados. Pagarán lo mismo que hoy los siguientes grupos de pasajeros que usen la tarjeta SUBE, jubilados y pensionados, quienes cobran la asignación universal por hijo o por madre embarazada, quienes trabajan en casa de familia, excombatientes de Malvinas y estudiantes primarios y secundarios. Este es el primer segmento y pagarán lo mismo que hoy utilizando la tarjeta SUBE. Para aquellos que no están comprendidos en estos grupos, pero que usen en sus viajes la tarjeta SUBE, el costo mínimo del boleto será para tren de 0,70 centavos a un peso y para el transporte de colectivos de un peso 10 a 1,50. Repito, el 95% de los pasajeros utiliza la tarjeta SUBE. Aquellos que no usen la tarjeta SUBE pagarán el doble del boleto mínimo, tanto en colectivos como en tren. Vamos a ver entonces cómo quedaron las nuevas tarifas de los colectivos hasta 3 kilómetros de recorrido con SUBE, un peso con 50, sin SUBE, 3 pesos. De 3 a 6 kilómetros con SUBE, 1 con 60, sin SUBE, 3 con 25. De 6 a 12 kilómetros con SUBE, un peso con 70, sin SUBE, 3 con 50. También los trenes, la tarifa mínima, como recién lo señalaba el ministro, con SUBE, 70 centavos a un peso. Eso es lo que valía, ahora aumentó a un peso. Bien. Bueno, y estos son números, son precios, son placas, pero salimos a la calle a preguntarle a la gente que todos los días se toma colectivos y se toma los trenes, ¿cuál fue el impacto personal de este aumento? Esto contestaron. A partir de mañana, el transporte público de pasajeros en Capital Federal y en Gran Buenos Aires sufrirá un aumento. Para los que utilizan la tarjeta SUBE será del 40%, para el resto, el doble. ¿Qué va a hacer? ¿Cuántos habitan que...? ¿Tiene que cambiar el presupuesto? Sí, sí, lógicamente. ¿Viaja todos los días? Sí, casi todos los días. ¿Es un 40% más al bolsillo? ¿Qué va a hacer? Dicen algunos que es para que mejore el transporte. Esperemos que así sea. ¿De 1,10 o 1,50 el colectivo? No, ni sabía. ¿Cómo piensa hacer ahora? ¿De acuerdo a que se acomode un poco el bolsillo? Voy a tener que seguir andando y viajando. ¿Cómo hace su toma de los colectivos todos los días? ¿Compra semanalmente, por mes? No, compra semanalmente, la SUBE, cargo la SUBE. Ahora supuestamente va a aumentar un 40%. Más allá de que le va a afectar al bolsillo, ¿cree que va a mejorar el servicio? No, no creo que mejore. Va a seguir igual, como siempre. La calidad va a ser igual, lo voy a tener que esperar igual, van a andar de la misma manera. No es que van a poner mejor servicio porque uno pague más. Bueno, ya está aprobado por ley, a partir de mañana se ha dicho. Seguramente te afecta en el bolsillo. Sí, seguro, pero no, no soy bien. ¿Pensás que puede mejorar el servicio con este aumento? No, no creo. Muy difícil. ¿Qué le parece este aumento? ¿Que va a servir para algo? ¿Que va a funcionar mejor todo? No, lo que sabemos todos, a dónde van a parar los aumentos, eso es todo. Desgraciadamente no comparto el manoseo que están haciendo con nosotros, pero vivís aquí, te la tenés que comer.